a Karina Vázquez, ella es accidentóloga, ya segmentista aquí de este programa y vamos a hablar acerca de la seguridad en los vehículos y en este caso con el cuerpo femenino, ¿no? ¿Por qué tenemos que hacer de alguna forma una advertencia o una diferencia en cuanto a lo que sería la situación quizás de un hombre en este caso o de un cuerpo masculino o también de un niño o de un joven, ¿por qué no? ¿Cómo estás Karina? Bienvenida a la mañana del 4 como siempre y qué bueno que estés acá para proveernos toda esta información tan importante entendiendo, ¿no? Además de alguna forma que dentro de muy poquito empiezan las vacaciones y vamos a tener mucha gente circulando por las rutas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias a ustedes por invitarme. Sí, es un tema, esta diferencia que ahora recién está saliendo un poquito a la luz entre el cuerpo masculino y el femenino, ¿no? Porque definitivamente hay diferencia. Hace unos días cuando nos encontrábamos, teníamos el primer encuentro, yo les comentaba que el hombre tiene un porcentaje mucho mayor que la mujer en morir, digamos, en un accidente de tránsito. Es decir, hay más muertes. Por ahí me retracto. Hay más muertes de hombres en accidentes de tránsito que de mujeres. En este caso, la cuestión ahora es que al ser el cuerpo femenino diferente al del hombre, la mujer tiene más chances de sufrir lesiones, tiene más chances de quedar directamente con una discapacidad permanente por un latigazo cervical, ¿no? Que son estos impactos en general que se dan de manera trasera. También se puede dar de manera delantera, pero en general por impactos traseros suele sufrirlo cualquier persona, ¿no? Hombres, mujeres y niños. En el caso de la mujer es interesante esto porque recién en el año 2019 una ingeniera sueca crea el primer dummy femenino. Esto del dummy femenino es para el común de la gente que por ahí no conoce. Son esta especie de muñecos, ¿verdad? Que se equipan con un montón de sensores y se ponen en la butaca del conductor para las pruebas de choque. De ahí en más se sabe qué tan seguros son estos vehículos. No existía hasta el año 2019 un dummy con un cuerpo femenino con todas las características. Y uno dice, bueno, ¿qué características? Bueno, decíamos el cuello, la distribución de la masa en el tórax no es la misma en el hombre que la mujer. El centro de gravedad del hombre está más arriba, con lo cual en un impacto frontal con cinturón de seguridad el hombre tiende a irse hacia adelante. La mujer tiene más chances de sufrir lo que le decimos el efecto submarino, que es como irse por abajo del cinturón. Las caderas obviamente son diferentes, de tamaño diferente. Los hombros, por una cuestión de esto que decíamos de la masa muscular y la distribución, tanto las articulaciones de los hombros como del cuello son mucho más rígidas en los hombres que en las mujeres. Y esto hace que estemos mucho más expuestas al momento de tener un accidente y estamos más expuestas a lesiones. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Por suerte, claro, es la parte más importante, ¿no? No, 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 pero me refiero a eso, ¿no? Porque uno por ahí piensa en la seguridad del vehículo y realmente qué interesante esto que estamos hablando, ¿no? Porque el sistema de seguridad uno de verdad lo ve muy parecido tanto para un cuerpo femenino como para un masculino, ¿no? Y desde allí decir qué bueno tener unas herramientas para saber que yo como mujer o que yo con mis características físicas femeninas puedo tener otras cuestiones de prevención en el momento de circular con el vehículo, ¿no? Sí, a ver, las pequeñas cosas que vamos a mencionar son iguales para el hombre en el sentido de que, por ejemplo, el apoyacabezas debe estar a la altura de los ojos, ¿sí? Bien. Siempre el apoyacabezas es para los dos, es para hombres y para mujeres. Cuando el niño empieza a crecer y utiliza el apoyacabezas del vehículo también debe tenerlo a la altura de los ojos. La diferencia acá, ¿dónde está? Por ejemplo, el cinturón de seguridad, nosotros tenemos que bajarlo hasta que pase por la clavícula. En las mujeres, en el hombre en general casi no hace falta que lo baje. Por supuesto están las excepciones, hay hombres con menos estatura y hay mujeres mucho más altas. Pero esto me parece importante destacarlo más por la sensibilidad que hay en la sociedad con el tema de género. Yo hace muy poquito publiqué este tema en mi red de Instagram y recibí muchas agresiones justamente porque me decían feministas, feminazis. Digo, no es una cuestión de género esto, es una cuestión de épocas. Cuando el auto se crea, estamos hablando del 1700, los primeros que utilizan hasta la década del 70, los vehículos son los hombres. Entonces las cosas siempre se hacen a demanda. Hago la comparativa, hoy seguramente hay muchos más hombres o personas que necesitan o requieren o quieren o les gusta usar cremas, por ejemplo. Y bueno, hace años atrás un hombre iba a buscar una crema para la cara y seguramente no la iba a encontrar. Hoy por ahí tiene más facilidad. Pero porque las cosas se hacen a demanda, ¿no? Además, Cari, perdón que te interrumpa aquí, ¿no? Pero hay un contexto y hay una realidad de que hay muchas mujeres que están conduciendo vehículos y son las que llevan y traen o trasladan todo el día los hijos y las hijas, ¿no? También hablando de seguridad. Sí, 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 por supuesto. Bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Siempre decimos, por ahí medio en broma, medio real, qué mal negocio que hicimos, ¿no? Con esto de acaparar tantas cosas y de hoy la mujer trabaja, lleva a los hijos, no deja de trabajar, digamos, porque trabaja en casa no deja de trabajar afuera y porque trabaja afuera no deja de trabajar en casa. Entonces cada vez tenemos más actividad y sí, lo cierto es que estamos más expuestas. Ahora, en cuanto al vehículo, ¿qué podemos hacer? Decíamos bajar el cinturón de seguridad, el apoyacabezas que esté siempre a la altura de los ojos, el respaldo, hay mucha gente que por cuestiones de comodidad o a veces, bueno, comodidad en general, digamosle ahora, reclina un poco el asiento. Eso para una mujer aumenta la posibilidad de que en un impacto se genere este efecto que decíamos submarino, que es irse por debajo del cinturón y no irse hacia adelante, ¿no? Y que el cinturón pueda cumplir su función. Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas. Después, algo que me gusta aclarar o por ahí dejar el mensaje es, esto es una cuestión de épocas, ¿no? Cada vez hay más sistemas de seguridad en los vehículos, ahora se empieza, en el 2019 se crea este dummy, recién en el 2020 la empresa Volvo, para los que no conocen palabras mayores en seguridad de vehículos. Los mejores autos del mundo, por lo menos es lo que se escucha, en lo que es seguridad. Sí, sí, en seguridad, Volvo, SAP, son marcas de primera línea, siempre lo que más les importa es la seguridad. Y recién en el 2020, en el 2022, perdón, empieza Volvo a utilizar los dummy. Aún cuando en la Unión Europea no es obligatorio utilizar estos muñecos femeninos, sí es obligatorio utilizar los dummy para las pruebas de choque, pero no se exige aún que sea el femenino el que se utilice. Aún así, Volvo ya lo está usando. ¿Para qué digo todo esto? Si nosotros tenemos la posibilidad de tener un vehículo, de ir a comprarlo, si es cero kilómetro, más todavía, empecemos a pedir las cuestiones técnicas de seguridad, empecemos a buscar un auto por seguridad. Una vez más, el hombre suele buscar el auto por velocidad, por comodidad. Bueno, la seguridad la tenemos que empezar a pedir por nosotros mismos. Y por otro lado, todo lo que nosotros hagamos, siempre, si tenemos hijos o niños mirándonos, siempre van a ir aprendiendo esas cosas. Entonces, hoy estamos como muy alertas a que tiene que haber educación vial en las escuelas, y nosotros desde casa podemos hacer pequeñas cositas. Entonces, creo que una de ellas es dejar de cuestionarnos si usamos o no el cinturón, si lo llevo adelante al neno o lo llevo atrás, o gasto en una silla, bueno, no, es una inversión. Todas esas cosas que nosotros como adultos hoy podemos decidir, cuando tomamos la decisión, se las estamos transmitiendo a los más chiquitos. Y bueno, hace que tengamos niños en un futuro con más conciencia y conocimiento, ¿no?, de su seguridad vial. Cari, no me quiero olvidar de una pregunta, recién dabas las pautas del cinturón de seguridad, la altura, obviamente lo que es el respaldo. Ahora, la distancia que tenemos que tener entre lo que es el volante, que de alguna forma es lo más cercano cuando uno está manejando, pero que obviamente eso tiene que ver con los pedales, ¿no? Y además acá me parece que hay algo que entra, que es algo importante que se puede hacer una diferencia, que es hablar de un vehículo que tiene de pronto una caja automática, que no va a ser lo mismo que una caja manual, ¿no? Sí, el tema de la posición siempre nos tenemos que guiar, que las piernas no estén ni completamente estiradas ni completamente flexionadas. A la izquierda de los pedales nosotros tenemos un espacio que es un espacio de descanso que casi nadie conoce en los autos que son con caja mecánica, digamos, no automática. Es muy importante, es un error muy común en la mujer mantener el pie sobre el embriague, aun cuando no se está utilizando. Eso no solo destruye el embriague, sino que el lugar de apoyo del pie es ese lugar a la izquierda, que es un lugar de descanso. Pero para tener en cuenta cuál es la posición ideal, es esto que decíamos, la no flexión ni la no extensión total de las piernas, en coincidencia con que el respaldo de la butaca esté lo más cercano a los 90 grados. Eso te va a dar, en relación a tu cuerpo, a tu estatura, te va a dar una distancia bastante óptima del volante para que vos, en caso de irte hacia adelante en un impacto, en un choque, tardes lo máximo, digamos, posible en llegar, porque lo que estás haciendo es eso, ¿no? Alargar la distancia y el tiempo en el que vas a llegar al volante. Y hago una pequeña salvedad acá, los obstetras no lo suelen decir, pero más con esto que decimos hoy del tema delicado de género o de los temas entre mujeres y hombres, no lo suelen decir los obstetras, pero la mujer con una panza de embarazo ya protuberante no debería conducir, porque no puede, no, por supuesto que puede, el problema es que lo asimilamos con esto que vos decías recién, ¿no? La distancia que voy a tener del abdomen al volante se va acortando, y si se acorta, al mínimo, a la mínima frenada que yo tenga, brusca, estoy muy cerca del volante, y eso podría generar, cuando menos, un susto. Pero bueno, no es algo que los obstetras suelen decir. En general, te dicen, sí, vos podés manejar hasta el día del parto. Sí, se puede, es verdad que se puede. Si lo podemos evitar, evitamos ese riesgo de golpe, ¿no es cierto?, en el abdomen y en la panza de una mujer embarazada. Bueno, Karina, me encanta este tema, ¿no?, de mujeres que están cursando un embarazo, de que lo podamos, ¿no?, como ampliar, si a vos te parece, quizás podría ser, ¿no?, el próximo tema, para ver qué seguridad, ¿no?, se puede tener, entendiendo que hay mujeres que sabemos que tienen la posibilidad de decir, bueno, yo hasta este, no sé, siete, ocho, nueve meses de gestación, dejo de manejar, y la realidad es que hay muchas que seguramente no van a poder dejar de hacerlo, pero podemos trabajar en prevención, si te parece. Sí, claro, encantada. Muy bien, antes de despedirte, por favor, déjanos tus redes, así la gente, bueno, puede entrar, buscarte y conocerte. Sí, mi red es Instagram, estoy en Instagram para toda la comunidad, o en LinkedIn para temas profesionales, pero en Instagram me encuentran como la chica de tránsito. Gracias por todo, Karina, me encanta escucharte, que estés muy bien, tengas buen día. Un placer, chau, chau.